Música Gracias estudiantes por estar en sintonía de tu canal Prof.Jera En este momento corresponde el contenido a noveno grado y es el número 2.1 Discriminante de la ecuación cuadrática que lo entregarás en la página número 73 Bien, para iniciar dice que debemos resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas aplicando la fórmula general Esta es la fórmula general que habíamos utilizado en el método anterior Pero hay que prestarle atención a esta parte radical de la fórmula general que le llamaremos discriminante Depende de este resultado así serán las soluciones de las ecuaciones cuadráticas Veamos entonces Vamos a sustituir A, B y C En la ecuación 1 vale 2 3 y 1 Comenzamos a sustituir de una forma más rápida Menos 3 más menos B al cuadrado que en este caso va a ser 3 Menos 4 por A por C 4 por 2 por 1 sobre 2 por 2 Resolvemos Resolvemos la potencia 3 al cuadrado 9 4 por 2 es 8 y luego 4 9 menos 8 es 1 Entonces de aquí salen las 2 raíces menos 3 raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 4 Menos 3 más 1 es menos 2 sobre 4 y nos da menos 1 medio La solución 2 sería menos 3 menos 1 Menos 3 menos 1 es menos 4 sobre 4 y nos da menos 1 Hay 2 soluciones Veamos en el siguiente caso Encontremos A, B y C 4, 4 y 1 Seguimos entonces Menos 4 más menos 4 al cuadrado menos 4 por 4 por 1 Todo esto sobre 2 por 4 Menos 4 4 al cuadrado es 16 Menos 4 por 4 es 16 Y 2 por 4 son 8 Si tú te das cuenta Aquí se eliminó el radical Y solo me queda menos 4 Prácticamente sobre 8 Y nos queda al simplificar Menos 1 medio Solamente nos da una única respuesta Porque el radical se eliminó totalmente Y solo nos quedan estos como una fracción Vamos al siguiente Encontramos entonces A vale 2 B vale 1 Y C vale 1 Menos 1 Sobre 1 al cuadrado menos 4 por 2 por 1 Sobre 2 por 2 Menos 1 más menos 1 al cuadrado es 1 Y multiplicamos y el resultado nos da 8 Ahora menos 1 1 menos 8 es menos 7 Todo esto sobre 4 Aquí no podemos continuar Ya que no existen raíces cuadradas negativas Ahora La discriminante tiene en este caso Tres formas Uno Cuando es mayor que 0 Existen dos soluciones Cuando es 0 la discriminante Son la única solución Y cuando es menor que 0 No existe un resultado en los números reales Gracias Pasa Feliz día